...de este Rally por la Familia. Se trata de una carrera de diversión... ¿Listo? ¿Sí? Se trata, en realidad, de una carrera de diversión y de convivencia, cuyo mayor premio será el confirmarnos juntos, unidos, rescatando nuestros espacios públicos a recorrerlos en familias, haciendo más fuertes nuestros espacios de encuentro. Para este gobierno, encabezado por Javier Corral, las familias cuentan. Y cuentan no solo porque en Chihuahua existen un millón treinta y tres mil hogares que nos colocan por su número como el onceavo a nivel nacional. Somos, por ello, importantes y entendemos como gobierno lo prioritario que resulta cuidarnos, protegernos y fortalecernos mutuamente. Aquí en Chihuahua, los hogares son diversos. Hay de madera, de piedra, también de cantón, en el desierto o en la tierra o en los centros urbanos. Pero un hogar es mucho más que ladrillos o adobes. Un hogar es un refugio, ese en el que nos sentimos resguardados y protegidos. Eso es una familia. Por eso, nuestra labor consiste en ampliar este escudo protector, en superar todos los días las diferencias y los problemas en equipo, para sanar también como sociedad. De eso trata esta carrera, este rally de cultura y esparcimiento, donde ganaremos la oportunidad de sentirnos y sabernos como una gran familia. Una familia ampliada, en armonía y fortaleza, como comunidad más sólida, más fuerte, más grande. Somos un Estado con mucho reto. Ustedes no solamente lo saben, lo viven diariamente.